El motivo por el que me han pedido que salga yo primero es porque algunos me conocéis porque soy de aquí. Yo soy más o menos de aquí. Ahora todo el mundo está diciendo, eso es imposible, llevo 10 años viviendo en Madrid. Si os fijáis, vengo haciendo por el sensitismo de mi barrio. Si no me conocéis, a lo mejor habéis oído hablar del de la cerveza, ese soy yo, ¿vale? Tengo una fábrica de cerveza y eso es. Si alguna vez vais andando por la regadera y escucháis como una pareja dando muchísimos gritos a una gente con un nombre muy raro, esa es mi casa, somos nosotros. ¿Quiénes son esos locos? Mi mujer y yo, ¿vale? Lo demás es que esas personas con nombre raro son gatos. Vivimos con 6 gatos y 2 perros. Me gustaría decir, no es que estemos locos, es que tenemos 6 gatos, pero claro. Efectivamente. Tenemos 6 gatos en casa, los 4 gatos que vienen, entre 4 y 8, depende de la época, que vienen del patio del vecino a que les debemos de comer. Y aún así, mi mujer, cada vez que ve un gato por la calle, dice, ¿un gato? Y va corriendo a verlo, como si no lo habéis visto nunca jamás. Mi mujer está aquí, también, a lo que os lo veis. No le gusta que diga quién es. Cuando miráis a la gente, digáis, es una chica muy guapa, es muy fácil que sea mi mujer. Si queréis aseguraros, tiráis un gato y se sale de atrás corriendo. Es mi mujer. La gente pregunta mucho, dice, ¿pero cómo se vive en una casa con 6 gatos? Exactamente igual que cualquier otra casa, ¿vale? En la que no puedas abrir la puerta ni las ventanas. Todo esté siempre lleno de perro de gatos. Todo vuela a pis de gatos. Todos los muebles estén ganados por gatos. No pueden tener nada que se pueda romper a una altura para que llegue un gato, que es cualquier altura. Por lo demás, la vida es igual. Si alguien no tiene gatos, no sabe a qué me refiero. Los gatos son como los perros, solo que no sabe si te quiere. Una cosa, lo de los huevos enormes explicaría lo que hacéis de parar el coche en el estanco, teniendo a 150 metros en esta plaza. O sea, eso se explicaría. Y luego, lo único, otro pedo así pequeñito, es que sois muy expeditivos. ¿Sabéis? Yo esto, no sé si es verdad, porque llevo aquí solo 20 y 10 años, pero me han dicho que la fuente que había aquí en la plaza se quitó hace unos años porque hubo una persona que se agobó en esa fuente. A mí me pasa que no hay papeleras, que es una cosa que he hecho de menos cuando voy sacando a los perros. Y siempre que pregunto dicen, no, es que si ponen papeleras las rompen. Mi miedo es el día que haya un caso de ocupación y me digan, ¡tirad todas las casas! Pero bueno, lo bueno de que no haya pilón es que no nos la jugamos tanto si no os gusta lo que estamos haciendo hoy, ¿vale? Porque llevarnos de aquí a Cozofloro, yo pensé 100 kilos, ya digo yo, nos compensa. Es más fácil tirar unas cosas. Y sobre todo porque cabe más gente en la plaza para recibir a gente como la primera invitada que va a venir. A lo mejor no sabéis que la conocéis. Ella, entre otras cosas, aparte de ser una artistaza del copón y madre de cinco niños, que ya son dos cosas muy meritorias, cuando se hacen en el parque los mercados, se hacen la semana cultural y nos deja unos sombrajos muy bonitos, unas mandalas que se ponen allí súper bonitas, ella es la que nos lo deja, ¿vale? Así que me voy a hacer un favor cuando suba, darle un doble aplauso, en Pensa 21, a Pepa Guillén. Muchas gracias. Me encanta esto. La música, digo. Bueno. Que sí, que las mandalas vinieron de Medina. Os gustaron, ¿verdad? Sé que las mandalas son masculinas, pero como las hicimos mujeres, son femeninas ya. Las mandalas son mandalas putos. El año que viene, vienen más. ¿Aquellos de la calle también os oyen? ¿Sí? No, yo voy a hablar para los de aquí. Buenas noches, compañeros. Y compañeras, que harta estoy de limpiar. Mira si estaré cansado, que para dar una cabeza le pido cita al dentista. Al dentista, al otorrinos, al oculistas, al neurólogo. Las cosas ya es de psicólogo y no os vais a creer esto. Yo me quedo como un cesto en el potro al ginecólogo. Y hablando de psicólogo, he ido. He ido porque mi hijo me tiene la cabeza loca. Porque ahora parece ser, según he visto yo en TikTok, que eso ahora es lo último y hay que creérselo todo. Que si tú tienes un problema porque te molesta que tu hijo no haga nada, el problema no es tu hijo, el problema es tuyo. O sea, tú sales, son las tres del día, están los cinco acostados. Allí no se levanta nadie, las habitaciones no hay quien entre, pero el problema nada más que es tuyo, que lo ves mal. Y digo, pues a ver si va a ser verdad, voy a ser yo. Voy ahí. ¡Qué caro! ¡Ay, qué caro! Y encima nos habla. Nada más que así, por el rato. Y yo vengo a alargar. Y yo digo, ¿90 euros para esto? Agarro yo los 90 euros, cojo a mi amiga Josefina, nos vamos las dos de comida. Le cuento lo mismo que hasta tira. Y me quedo igual, ¿no? Me puse de acuerdo con otras dos amigas y pagamos 30 euros cada una. Y yo le conté el problema de las tres. Pero eso no funciona, ya os lo digo. Porque lo que me dijo que le tenía que decir a la que había reñido con el marido, se lo dije a la que había reñido con la hermana. O sea que no. Si vais, aunque sea una vez al año, pero sola, ¿eh? Para ti. Me dijo, Pepa, relájate. Cierra los ojos. ¿Qué ves? ¿Cuatro o cinco lavadoras que tengo allí por poner? Esto no funciona así, ¿eh? Vamos, piensa en una playa. ¿Qué te sugieren? Fernando, no me pises la toalla. O sea, me ha dado la alta. Me ha dado 30 euros para día. Te hace pan y me ha dicho que no vuelva. Que ruina. Total, que como estoy tan cansada. Cuando se van dos a la cama y me tumbo en el sofá y agarro el mando, que es el único momento del día que tengo la tele para mí, porque no me quiero acostar. Y me quedo allí dormía, 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 dormía. Me dan las tres de la mañana y estoy escuchando la tele. Porque la tele sigue puesta. Eso os pasará más de una, ¿no? Me coge, sale la teletienda. La teletienda a esa hora pone las cosas que de día no se venden. Porque ¿quién coño se va a comprar una bata manta color vino con unas mangas así a las 12 del mediodía que las ves perfectamente? Te la compras a las una de la mañana que se te están escapando los pies por abajo de la ranta. Y si ya no se me escapan más, y me la compro, ¿no? ¿Qué empiezas a escuchar? Faja Slim. Dos tallas menos. Sujetado con refuerzo para subirte la para arriba. Y baba de caracó para los signos de fatiga. Y tú que estás en la fase de rendía, agarras el móvil y dices, ¿me pones 10 termomí? Como sin conocimiento. Ocho asas para la bañera para cuando me hagan falta. Y el lote ese del morcón que me compro uno toda la semana. Y eso no se devuelve. Eso como las bragas del prima. Como te estén grandes para tu madre. Pero el lote del morcón me lo como, tío. Toda la semana. Entonces para bajarlo me he comprado una maquinita de esas que hacen así. Anda que no es peligrosa. Como te suerte del asa. Estás botando tres meses sin parar por toda la casa. En los primeros temblores se me callan solo el tío. A tomar por culo el sexto. A ver la reclamación como le explicas tú esto. Has doblado, la has subido. Con la licuadora. La licuadora es lo más inútil que nos ha mostrado la vida en la vida. La pongo ahí. Cinco rejites a papas de un tubo de manzana. Haces el primero. La segunda, abocado. Coño, la mía no es mía. Me la prestó la vecina y me dijo, si te la quieres quedar. Eso. Y la tabla de cortar calabacín de la Feria Zafra. ¿Quién no tiene la tabla de cortar calabacín de la Feria Zafra? Que llegas al pabellón y está el tío así con una torre de calabacines así. Como un papel de fumar. Y el tío... Y dices tú, lo que cunde, un calabacín. Me la compró. Más delgado de esto no soy capaz de sacar ni uno. Y el dedo me lo llevé el primer día por delante. ¿Cuántas cosas compramos? Inútiles, ¿eh? Bueno, porque los cinco ya han crecido. Pero en mi casa era un circo a las nueve menos diez, cuando eran chicos, ¿eh? Miguel, guarda el bocadillo. Lucía, bebe el café. Mamá, se ha roto un zapato. Hijo, pues vente a tu pie, que me sale más barato. Porque con cinco muchachos una veía ya visiones, un día mirando un folleto. Por si iba de vacaciones, aquí pone niños gratis, va y me dijo la mayor. Y esa por Dios cierra eso, así nos van a dar dos. Y no necesitan sonda, lo que comen los cabrones. He fundido tres microondas de calentar macarrones. Lo que me arrepiento yo de las botas que le di para las ganas de comer. Traigo diez euros de churro y no dejan ni el papel. Yo los fines de semana los llamo cerca a las dos por ahorrarme una comida. Pues querida, no es tu tía. Después del plato de friones, se jincan el colocado con diez galletas María. Y tengo un adolescente que está el pobre efervescente. Y me tiene preocupada porque ese se va a matar con tantas efervescencias. Que el tío no tiene conciencia de lo que puede pasar. Como llega ese verdad de que se vuelve un tontito, ese por lo que yo veo, acaba el curso enterito y no aprueba ni el recreo. Tordia en el cuarto de baño, míralo, ya ha hecho el pestillo. Niño, ¿dónde está tu hermano? Ese tío como un castillo, Tordia mano sobre mano. Pero yo voy a hablar con él y le voy a decir, mi querido, con la mano que está quieta, que la tendrás en tu mía. Te voy a dar yo una galleta y le vas dando a la junta que están todas en perjudía. Pero vas a decir que no, porque el bicho es un modorro. Tiene un cacho cabezón. No hay cojón hacerle un gorro. ¿Qué cabeza tiene un niño? La más grande que conozco. Coño, fue a pasar palabras y no le he cabido en el rostro. Uy, el chico con las notas me llega un día de la escuela. Mamá, tengo noticias. Muy suave a ver si cuela. Una buena y otra mala. ¿Cuál quieres saber primero? A ver, pues dime la buena que me alegre, compañero. Yo cuando me dice eso ya es que me pongo a temblar. Y me suelta el hijo puta, que la voy a recuperar. Y la grande con el pavo escarranchado, Tordia pegándome coce. Y el sonotón he colgado y yo Tordia dando voce. ¿Cómo puede esa criatura tener tantísimo cable? La Wii, la Play, la Nintendo, el móvil, la PSP, el iPad, la tablet. Yo qué coño sé que tiene. Algunas veces me entran ganas de darle un tirón. Pero digo, ¿y si la desenchufo y se queda vegetal? Bueno, vegetal que es, inquieta sin hacer nada, ¿no? O eso lleva haciendo ella desde que nació para acá. La habitación no me acuerdo cómo son los bardosines. La tienen en moquetá de bragas y calcetines. ¿Habéis visto póster gay y aquel armario absorbiendo? Pues de ellas al revés, se está Tordia escupiendo. El otro día dice, ay mamá, que me echo a Emo. Digo, habla bien, ya. Se dice hemos hecho. Que lo sé, que soy de letras. Mamá, por Dios que cateta, si Emo es una tribu urbana. ¿Tribu? Estarás de guasa, lo único que me faltaba era meter indios en casa. Y encima, ¿qué coño urbana? Si tú vives en Medina y no hay gente ni para reñir. El otro día dice que se ha comprado un curso de cocina por internet y le digo, ay, qué bien. Cuando llegue del trabajo ¿tenes hecha la lenteja? Dice, mamá, si son virtuales. Digo, ¿y eso qué más da? Tú échale mucho chorizo si luego saben igual. Bueno, compraros todos los cacharros que abrigé en la faena que trabajar para los bispos ya no merece la pena, ¿eh? Yo los tengo casi todas, la termomí, cocinera. El otro día me han hablado del coño del Tupperware y vi el precio de los tapes y dije, tati, está loca, esto es más caro que el rape. Y encima, ¿qué hago yo ahora con la panza de cacharro que tiene un almacenado? Que no me voy de una boda sin el cuenco del helado. Porque yo no tiro nada, ¿eh? Esta semana pasada se le rompieron la braga a mi niña la mayor y le hice una funda para el móvil que son una bendición. Y dice la boya niña, yo sin marca no la quiero. Oye, sin marca, pendón, etiqueta tiene dos. Una que pone princesa y 100% dos. Y es que esto del reciclaje, esto hasta que te pone, mira, si tenéis curiosidad de barrer una vez armé por debajo de las camas, bueno, una mina, paciencia. Juntas una pelusilla, el otro día llené yo tres cojines para la silla. Ayer se murió el canario y lo recelso el rosario y lo puso con arroz. Y dice mi Federico que el niño es un zampagollo, mamá, que el muslo más chico tiene lío, puta repollo. Me dio por junta tapones para una silla de ruedas de uno del pueblo de al lado y por no llevar las bolsas las fui subiendo al doblado. Y un día digo, voy a subir por ver a ver ya qué hay. La vieja, no había tapones. Coño, me cogí un yunday. Pero el tema del reciclaje tiene un peligro grande, ¿eh? Porque la línea entre el reciclaje y el diógenes es finísima. Yo la he pasado ya. Siete personas en casa. De los siete, tres han hecho bellas artes. Esto es verdad, ¿eh? Lo de las bragas, del móvil, no, pero esto es verdad. Claro, todos los de bellas artes, vosotros no sabéis lo que acumulan. Venga, venga pa' casa. Todo esto no lo tire, que esto fue la primera vez que hice. Esto no lo tire, esto no lo tire. Y yo que soy adicta al Pinterest, entro pa' buscar. Ay, mira, ma, este es el botecino de granini. Qué mono es. Voy a ver qué hago con él. Del botecino de granini me voy a la lata de atún. De la lata de atún me voy. Que no he cosido en mi vida, pero tengo doscientas latas de atún por si hago arfiletero. De allí me voy al bote de actimel, digo, uy, unos angelitos para el árbol, para la vida. Y yo, ¿no qué? Pues ya en casa. Me he comprado el libro de la maricondo. Esa no está buena, ¿eh? Esa clasifica las camisas por colores. La blanca, la celestita, la azul más oscura. Y yo no tengo cojones, he encontrado calcetines iguales por la mañana. Bueno, dicen que desde que tienen niños ya ha aflojado. Ah, en casa no quería llover con cinco. Me he juntado con una amiga que está igual que yo y me dijo ella, ¿por qué no arreglamos una casa? Que a mí me costará menos trabajo tirar lo tuyo y luego vamos a la mía. Y digo, uy, qué buena idea. Sí, sí. Todo lo que ha tirado ella me lo he llevado yo. Y todo lo que he tirado yo se lo he llevado ella, o sea que... no tenemos arreglo. Bueno, es muy largo lo que os iba a contar de la comida y de todas esas cosas, pero os voy a decir que en el cuerpo hay mucha diferencia de los hombres con las mujeres, ¿eh? Ellos si tienen barriga es de la felicidad. Y tú has parido cinco veces y es porque estás mudada. ¿Vosotros habéis escuchado que las mujeres tengamos barriga de felicidad? No, hija, no. Esas de ellos. Y tanto que de felicidad, de cerveza, que hay casi todas. Y la tuya de París. ¿Eh? Bueno, para vos lo voy a decir, me cabreo. Ha dicho Mon que los hombres en las cavernas, las mujeres pintaban, ¿no? Que ahora nos hemos enterado que pintaban ellas también. Sí, porque una de mis hijas es arqueóloga y me cuenta esas cosas. Pero ahora me dice que también cazábamos. O sea, seremos desgraciadas, cocinábamos el mamú e íbamos a por él también. No mejorábamos ni para Dios, ¿no? Y ahora salen las estrellas Michelin y todos, tío. Para que salgan unas mujeres con estrellas Michelin, salen en la tele, en las noticias, como si fuera un ser raro, tío. ¿Tendréis barrios y las que han hecho de comer siempre emocionados otros? Me nervo, me nervo. Y con la aguja lo mismo, ¿eh? ¿Quién ha cosido siempre en casa? Los ajuares, la ropa, no sé cuánto, coño. Pues salen los dedales de oro, Vitorio y Luquino, el Valentín y su abuela, ¿eh? Pero en casa ni un botón. Girvanes todos los que quieran. Pero así tienen cojones de pegar una cremallera. Yo voy a dar un consejito en materia de costura. Mira, si al comprarse un pantalón se cabrea por la pastilla, tú cogerás bien los bajos. Y no te importe si chillas. Así la próxima vez que se compra un calzón nuevo, le pega un esparadrapo y no se tocan los huevos. Total, que me voy a poner a dieta, pero no por ellos, por mí. Me he metido en internet y he encontrado una dieta nueva que le llaman de la fe. De verdad, ¿eh? Es de los americanos, así que ya os podéis imaginar como es. Y dicen los pobrecitos que si te entra la ansiedad, con una salve pelada no hace falta que te coma las papas y el huevo frito. Yo he hecho mi propia versión de mi oración favorita. Jesúsito, de mi vida, tú estás gordo como yo. Y si a ti te da lo mismo, yo me como un salchichón. No pierdo ni un gramo. Aplaudir una amigna, que tengo sed. Aplaudir una amigna, Aplaudir una amigna. Aplaudir una amigna. Aplaudir una amigna. Gracias. Bueno, pues como estaba tan harta de niños, de trabajo, porque encima trabajo, fuera de casa, digo. Marido y toda la leche, pues yo digo, me voy a meter artista. ¿Y qué me gusta a mí? Hacer reír. Bueno, vengo a la... Porque ¿cómo salías tú un sábado por la noche con cinco niños? Pues me voy a hacer monólogo, entonces ya me voy. Llego a las cuatro de la mañana cansada como un perro, pero salgo. No sé yo si fue buena idea, pero bueno, me río. Por lo menos me río. Y me presedí ni a mi cago viva. Y aquel que reza... Eso ya no. Cada noche... Hombre. Y estoy aquí, aquí... ¿Qué tal mierda, hombre? Orden de alejamiento ya. Gracias. Bueno, decimos que los tíos son saboríos cuando las de a alguien no anda que las saquira. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. ¿Te quieres parecer Rocío Urado? Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y vanidoso, un payaso rencoroso, inseguro de sí mismo, falso, enano. No le quedaban ya sinónimos. Si te pone, te pone, ¿no? Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Así nos va. Cuando salió la serie G, madre, qué revolución, ¿por qué no sabíamos lo que cantábamos? Como si hubiera sido la primera vez nos movías a una que dice chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, que tumban, que te, que te, que te, que te, que te, que te, que tan, 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 que tumban, que te. Y otra vez. Chiquitán, chiquititán, tan, 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 que tumban, que tumban. Y tú decías, este será el estribillo. Ahora verán, vendrán las trofas. Las trofas decían, esta sí, esta no, esta me gusta, ese era el mensaje. Cha, cha. Y el puma, bummerán, bummerán, viva la bummeración. Eso qué coño, eh. Si se lo preguntaron en una entrevista no lo sabía, se lo había inventado. ¿Quién ha visto matrimonio sin previa amonestación? Chévere, 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 chévere. Que se hizo rico con el pavo real de los cojones. Y no quería, no decía nada. No quería, hay que tener suerte en esta vida. Bueno, voy a decir una que yo creo que hoy, si se hiciera, no se podía hacer porque es maltrato. Tengo que hacerme un rosario con tus dientes de marfín para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Escucho, el hijo de la grandísima no tenía bastante con la foto en la cartera y le tenía que arrancar los dientes para llevarse. ¡Qué animado! Venga, venga, sí, sí. Aunque no beba. Bueno, voy a ir terminando, me queda nada. Os voy a contar una que no le he tocado ni un pelo, bueno, a ninguna. Y esto es premonición pura y dura. Esta canción tiene al menos 50 años, no sabíamos lo que iba a pasar con el emérito y no se hizo ni en España. Yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar con dinero y sin dinero sin dinero no. Más. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey. ¿Mentira? Segunda parte. ¿Cuántas veces lo hemos visto con muleta? una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¿En quién estaba pensando el Vicente Fernández? Sí. y para terminar voy a cantar una canción que le hice a Felipe y Leticia en unos carnavales que ya llovió porque ya se licenció a la niña y todo. Bueno fue cuando se casaron pero más bien la de Alfonso XII todavía se canta, ¿no? Un programa presenta Leticia en la tele para TV y Felipe viendo las noticias como el barro se bebe el café este niño está como atontado dice la reina a su consorte si a la tele nunca le ha gustado solo miraba para los deportes y el rey muy mosqueado le dice ven aquí ¿qué te pasa que estás despistado? Mira que el trono depende de ti Ay, papá me he enamorado de una muchacha mulita hijo con la mala destre que gastan las periodistas Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Yo me pongo en su pellejo lo malo es que ya se ha puesto otro antena almendralejo gracias y yo vaya un caprichito con todo lo que has trasteado para elegir en la casito y ahora ya te da lo mismo que tengo el papel quitado Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Bueno, pues para ser la primera vez venimos no está mal esto, ¿eh? El año que viene me llamo otra vez eso no me ha gustado Gracias Gracias Gracias